En el Día Internacional del Disco de Vinil, Posta MX visitó la disquería Monterrey, sitio que continúa vendiendo LPs en Nuevo León. Aunque se puede llegar a pensar que el disco de vinilo dejó de existir, la tienda de discos más grande al noreste de México continúa vendiéndolos y compartiendo una gran parte de la historia musical. El disco de vinil nunca desapareció, como que parece que la gente cree que se acabó, pero no. Muchos nos quedamos con la costumbre de comprar discos en este formato. Obviamente los grupos bajaron por la comodidad de transportar un CD a transportar un vinilo, que es muy delicado. Pero la gente ahora lo está retomando porque, digamos, ahora sí que el objeto pertenencia, como siempre, somos consumistas y nos gusta tener la estampita, el póster, el disco, algo que nos represente que tenemos un poco de propiedad del artista que nos gusta mucho. En este caso, la calidad de ese nido es diferente a otros formatos. Compartió también que tener este tipo de discos de vinil son una gran experiencia que no se puede comparar a lo que brindan las plataformas digitales. La diferencia digital es como todo, lo mismo, lo que te digo, ver la propiedad, o sea, ver la foto de tu artista aquí, ver que tiene, en este caso, los créditos, en este caso los trae aquí adentro, afuera más bien, pero muchas veces trae un libro, un inserto como este, y ya lo ves, y en este caso, mira, este es un póster. Entonces ya esta propiedad, este artículo de culto, porque en realidad es objeto oculto, deseo, como puso Café Tacú alguna vez, objeto de deseo, pues ya tienes tu póster, ¿no? Y a lo mejor lo sigues oyendo en forma digital en las plataformas, o hasta en CD, en este caso, que existe también este disco en CD, pero tienes la propiedad de este póster, de este formato grande de tener esto a una pantallita que tienes en tus manos, como ahorita que me estás grabando en un celular, contra esto, que es un tamaño mucho más grande, y sobre todo, en este caso, que es un disco viejo, que tiene un valor de antigüedad, ¿no? Son antigüedades a la vez, es el registro de una persona que, de hecho, él ya murió, murió hace dos años, Diego Verdaguer, y es un registro de lo que él hizo en vida, ¿no? O sea, este es su testimonio. Aguilar platicó que este tipo de tiendas desaparecieron hace más de 20 años, y existen varias generaciones que no lograron incluso conocer los discos de vinil. Y lamentablemente, pues, eso se perdió. Las tiendas empiezan a desaparecer hace 20 años, digamos, primeramente de vinilo, y luego después desaparecieron las de CD también. Entonces, hay una brecha generacional de 20 años, de chicos que vienen ahorita que tienen 25, o 15, o todavía hasta 30, y nunca llegaron a entrar a una tienda con viniles. Llegaron a entrar, tal vez, a una tienda con CDs, pero no con discos de vinil. Entonces, llegan y se sorprenden. La disquería Monterrey nació en 2008, siendo la única tienda que vende discos de vinil que cuenta con todos los géneros musicales. Además, es la más grande al noreste de México y cuenta con más de 10.000 unidades de vinil en venta, así como los tradicionales CDs. Pues, la satisfacción, primeramente, pues, es lo que me gusta, que siempre me gustó desde chico ir a tiendas como esta. Tener una tienda de este tamaño, que siempre soñé tener una tienda como las que yo visitaba en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Estados Unidos y en otros países, y aquí se perdió mucho. Pero, allá por la cuestión económica, se mantuvo. Y aquí se perdió mucho por la cuestión de practicidad. Pero, digo, la satisfacción es eso, tener una tienda con música de todos los géneros, en este formato, que es un formato que a mí me gusta mucho. También el CD me encanta. Durante estos años, Julio Aguilar aseguró que tiene un sinfín de anécdotas. Lo que más recuerda son esas piezas de vinil que son difíciles de encontrar, como es un disco triple de The Beatles y así como del grupo La Vida. Aún recuerda que el disco más caro que llegó a vender fue uno del grupo Café Tacuba, con un precio de hasta $40,000 pesos. Además de ser un gran coleccionista de este tipo de discos, Aguilar también es productor musical y de vinilos. Soy productor musical de conciertos, aquí como la disquería también, y productor de vinilos también. Este es un disco que nosotros fabricamos de un grupo de Argentina. Hemos fabricado de auténticos decadentes, de babasónicos, en este caso Dancing Mood, Fun People, Leo García, diferentes grupos como Pablo Molina, los intocables de Argentina, y hacemos conciertos con auténticos decadentes, básicamente mucho rock argentino, es con lo que trabajamos acá como productora de hace más de 15 años. Informó para Posta, Carla Omosigo.